Amantes de la salsa, bienvenidos al Top 10 de YouLatinTV. A continuación, algunos de los éxitos más sonados en el género de la salsa, de la mano de DJ Rico desde Bélgica. Saludos, desde España, yo soy Pepe Cárdenas, para YouLatinTV en Londres. Número 10. Desde Puerto Rico, en clave, pa'lante y pa' atrás. El ritmo se baila, pa'lante y pa' atrás. Pasito, pa'lante, pasito, pa' atrás. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Número 9. Llegan desde Colombia. Grupo Nietzsche. Búscame. No es lo mismo ver la luna, que sentarse en ella solo con tu arrullo. Número 8. Volvemos a la isla del encanto. Tony Vega. Perdón. Perdón. Vida de mi vida. Perdón. Número 7. Solo Walling. Quedé solo en la pobreza. Te di mi vida y mi alma entera. Te di hasta la sangre de mis venas. Te di mi cuerpo y toda mi existencia. Número 6. Llewell. Mi manera de amarte. Quererte demasiado fue mi gran error. Y alejarte de mi lado fue tu decisión. Pero parece que últimamente hay más soledad en mí. Número 5. Néstor Pacheco. Te voy a cortar las patas. Te voy a cortar las patas. ¿Cómo? Te voy a cortar las patas. Te voy a cortar las patas. Número 4. Alex Matos. Ya me enteré. Olvídate de ese perdedor. Y repíteles que yo soy mejor. Que no le desfiel con el corazón. Número 3. La India y Tony Zucker. Mi propiedad privada. Quiero que sepan todas que tú a mí me perteneces. Que yo soy tu única dueña. Y a mi lado tú amaneces. Número 2. Tito Nieves y Daniela Dancourt. Si tú te atreves. Si tú te atreves. Te daría razones para devolverme esa boca. Que fue mía. Y piel con piel a la medida. Número 1. Juan Fran y Víctor Manuel. La versión salsa de... ¿Cómo llora? La vi cuando llora. La dejaste sola. Más ganas te lo dije. Que por andar con sola. La vi cuando llora. La dejaste sola. Este fue el Top 10 de salsa de YouLatin TV. Dale like, comparte y déjanos tu comentario. Yo soy Pepe Cárdenas. Para YouLatin TV en Londres. Hasta la próxima.